Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encuentra información actualizada en materia de salud y ciencia. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Facebook también estamos como revista Medicina y Salud Pública. Los invitamos a quedarse en este espacio porque vamos a hablar sobre el estetococcus y resistencia de antibióticos. Un tema muy interesante porque el estetococcus es un tipo de bacteria y por supuesto sí existen unos subtipos. Dos de ellos muy importantes que voy a mencionar a continuación causan la mayoría de las infecciones por estetococcus en las personas. Los del grupo A, los del grupo B. Los del grupo A, para que tengan ustedes pues una idea, causan la mayoría de infecciones como los de la garganta, las amígdalas, la faringitis, entre otras muy importantes. Los del grupo B pueden causar infecciones en sangre, neumonía, meningitis en el caso de los bebés recién nacidos y vamos a abordar justamente el tema de las embarazadas. ¿Cómo se maneja este tipo de bacterias en estos casos? Para tratar justamente las infecciones por estetococcus se utilizan antibióticos y hay que conocer de primera mano la sensibilidad antibiótica a los antimicrobianos usados justamente en la práctica clínica para tratar estas condiciones. Y hay que revisar también las condiciones actuales, los tratamientos que existen para tratar este tipo de patologías. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta que nos acompaña hoy para aclarar algunas de estas dudas, ampliarnos un poco el panorama. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Arelys Pebles. Ella es infectóloga con práctica en el Hospital Universitario. Le damos la bienvenida a MSP. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Doctora, pues gracias a usted también por sacar el tiempo, destinar este espacio para hablar de este importante tema. Yo lo mencioné a grosso modo, pero es usted justamente la experta que nos puede orientar sobre este tema. Con relación al estetococcus en Puerto Rico, ¿hay mucha incidencia de personas que tengan este tipo de padecimientos en la isla? ¿Cómo ha sido su experiencia con relación a la patología o a la enfermedad? Pues usted tiene razón, usted hizo un muy buen resumen de las enfermedades que acechan al humano en cuanto al estetococcus. El estetococcus es una familia bien grande y diversa de tipos de bacterias y depende del tipo de bacterias cómo va a afectar al ser humano. Como bien mencioné al principio, existen diferentes subtipos y de esos subtipos varias cepas. De las más conocidas, ¿verdad? El estetococcus grupo A, que el apellido es el piógenes, es el de las causas más comunes de faringitis bacteriana para un 10 a 20% de los casos. Y también está envuelto en infecciones de piel sencillas como una celulitis, como tan complicadas como una facitis necrotizante, que pueden ser, ¿verdad?, un poquito más retantes para el enfermo y el médico que está atendiendo esta enfermedad. Sí, para el estetococcus grupo B, ahí vamos a hablar bastante en detalle cómo afecta a esta población neonatal, ¿verdad?, los recién nacidos y a la mujer embarazada, entre otras cosas, ¿verdad?, porque causa sepsis, que es una enfermedad bastante severa neonatal, la causa más común de meningitis en los niños recién nacidos, causa bastantes problemas en las embarazadas en cuanto a infecciones, que lo vamos a hablar, lo podemos hablar más en detalle. Puede causar hasta infecciones en la orina, infecciones en la sangre, infecciones en las coyunturas como artritis, así que el estetococcus grupo B o agalactiae es uno de los estetococcus que también causa bastantes problemas. Y el más común y que debemos conocer mucho más es la causa más común de las pulmonías, sinusitis, otitis media, que es el estetococcus neumonia, que está bien conocido, lo conocemos muy bien, sabemos tratamientos y tenemos varias alternativas para prevenirlos, así que definitivamente el estetococcus es una familia que debemos conocer los médicos, ¿verdad?, todo tipo de médico debe conocer de esta bacteria, el tipo de infección que puede causar en los diferentes tipos de escenarios y las poblaciones, ¿verdad?, a las que tenemos y los tratamientos y cómo prevenirlas. Perfecto. Doctor, usted ha hecho un panorama muy importante, pues antes de adentrarnos un poco en el tema y a profundidad sobre cada uno de los ítems que ya nos mencionó, quisiéramos conocer justamente cuándo comienzan a aparecer esos síntomas de estetococcus, digamos cuánto tiempo pueden durar estos síntomas, ya sea en el caso de niños, adultos, ¿cuáles podrían ser? Pues bien, bien importante traer a colación que los humanos en diferentes partes del cuerpo podemos estar colonizados con estas bacterias, porque uno debe decir cómo comienza todo, hay veces que estamos colonizados en diferentes partes del cuerpo con los diferentes tipos de bacterias, por ejemplo, en el tracto nasofaringe o el tracto respiratorio, pues estetococos neumonias y estetococos piógenes también son unos patógenos importantes que están, que colonizan y ya va, el estetococos grupo B como la galaxiae, que es el que vimos que afecta a la mujer embarazada y al niño recién nacido, es porque está bastante envuelto en la flora anogenital, ¿verdad? Tanto en el ano como en el área genital. Así que eso, ¿verdad? Es importante traer a colación, de que hay personas que ya están colonizadas, es que estas bacterias forman parte de su flora normal en esos casos. Los síntomas que pueden causar este tipo de infección depende exactamente de la localización que está, pero es un tipo de bacteria que tiende a dar fiebre, así que nos da unos avisos, ¿verdad? Del cuerpo, da fiebre, depende de dónde sea la infección, ¿verdad? Si es infección de garganta, pues va a dar dolor de garganta, dolor al tragar, enrojecimiento de la garganta. Si estamos hablando de pulmonía, pues es una pulmonía que da tos, espectoración, ¿verdad? Con una flema verdosa. Si estamos hablando de ya de infecciones de orina, pues va a dar los síntomas de infecciones de orina, que es dolor en el abdomen bajo, ardor al orinar, o puede ser que tenga una orina fétida o de mal olor. Y de lo más común que da la piel, que es infecciones en la piel, pues puede dar enrojecimiento de la piel, y cambios que va a notar, así que, pero como es una de las bacterias bastante comunes, gracias a Dios da síntomas de fiebre. Ella tiende a dar fiebre bastante temprano en cuanto a los síntomas para reconocer las infecciones. Qué importante lo que acaba de mencionar la doctora, porque sí, siempre que escuchamos la palabra infección, pues se lo atribuimos también a una fiebre, que hay que prestarle mucha atención antes de que pues suba y tenga consecuencias pues aún mayores, sobre todo en el caso de los niños, y ahorita lo vamos a profundizar. Doctora, en el caso de los adultos, ¿qué pueden contraer, digamos, infecciones más del tipo B cuando son mayores de 65 años, o qué edades suelen ser más comunes estas infecciones en adultos? Pues el estrategor grupo B, que es la galaxia, es más común en las embarazadas y los niños recién nacidos, como mencioné anteriormente. Lo que pasa es que mayores de 65 años, ¿verdad?, como padecen de la inmunosenesencia, que es el sistema inmunológico que va decayendo con normalidad por el envejecimiento, pues ellos van a estar a riesgo de todo tipo de, ¿verdad?, de bacterias, y mayores de 65, pues también puede ser un problema. Pero es mayormente el estreptococos neumonía el que en esta población uno tiene que estar más pendiente, los mayores de 65 años. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los tipos de estreptococos que son más riesgosos para la salud del ser humano, desde su concepto, desde su experiencia, los más complejos de tratar? Esto es una pregunta, Capcesa, porque depende del tipo, ¿verdad?, que estamos lidiando, y depende de tu población, ¿verdad? Cuando yo digo en niños, pues el GBS, que es el estreptococos grupo B, pues es de las causas principales de meningitis y de sepsis neonatal, así que es un enemigo conocido y difícil, y hay que, ¿verdad?, tratar de prevenirlo. En cuyo caso, ¿verdad?, lo que tratamos de hacer es que a la mujer embarazada, en unas semanas específicas, que es la 35-37, le hacemos pruebas, ¿verdad?, de cultivos del ano y de la genitalia, la vagina, para verificar que tengan esta, si tienen esta bacteria colonizando esa área, para tratar de darle antibióticos previos al nacimiento del bebé, porque es algo bien peligroso. En esa población, GBS puede causar la sepsis neonatal o la meningitis. Ahora, un poquito más avanzado, ya tanto niños o adultos, aunque las faringitis, ¿verdad?, que es infección de gargantas, las más comunes son virales, 80, hasta un 80, 90% de las faringitis son virales, y no deben ser tratadas por antibióticos. Pues hay un tipo, ¿verdad?, ¿verdad?, uno tiene que estar verificando signos y síntomas, porque hasta 10 a 20%, puede ser causada por el streptococcus grupo A, que es streptiogenes, que es la causa más común bacteriana de lo que llaman el strep throat o la faringitis bacteriana. Y esta es importante tratarla por las secuelas que puede tener si no es tratada. El streptococcus grupo A, o biógenes, puede tener secuelas al tiempo de no tratarse. Es la causa más común, ¿verdad?, de la fiebre reumática, ¿verdad?, que ya son síntomas, ¿verdad?, inmunológicos, que daba fiebre, este rash escarlatino, artritis y dolor, ¿verdad?, de las coyunturas, y también puede una secuela en los riñones, que una también es inmunológica, una secuela de una glomeronefritis post-estreptocóxica, que también es causada por el grupo A. Así que es bien importante tener bien en cuenta pacientes con faringitis, ¿verdad?, que es la más común que da esta secuela. Ya tanto en piel, ¿verdad?, que como le comenté también puede dar infección en la piel, no es tan común en las secuelas que les expliqué de la fiebre reumática o la glomeronefritis, pero es importante saberlo. Y entonces la estreptococos neumonía, que es, ¿verdad?, la principal en adultos, ¿verdad?, es la causa más común de sinusitis bacteriana, de otitis media, de pulmonía de la comunidad y de meningitis. O sea, que la enfermedad estreptocóxica o neumocóxica invasiva es por estreptococos neumonía, así que ese es como quien dice, es el que todo el mundo debe conocer, signos, síntomas y cómo tratarlo, en cuanto, ¿verdad?, a los humanos. Así que eso es muy variado lo que pueden hacer los estreptococos, depende de la población y del sistema envuelto. Claro, identificar muy bien, ¿no?, qué tipo es, en dónde se focaliza, como lo acaba de decir la doctora. ¿Hay alguna forma, doctora, quizás se pregunten muchos de los que nos están viendo en este momento, de evitar contraer estas condiciones de, a palabra clave, quizás sería prevención, ¿hay alguna forma de prevenir eso? Esa es una pregunta muy importante porque, ¿verdad?, luego de los antibióticos, las formas, ¿verdad?, de la ciencia, el adelanto científico más importante que, ¿verdad?, del que tenemos provecho a los humanos son la vacuna, es la vacunación. Y para neumococos existen dos tipos de vacunas, existe la vacuna PREPNAR, que es una vacuna neumocóxica conjugada, que actúa en contra de 13 serotipos, ¿verdad?, de estreptococos neumonias. Y también existe la vacuna NEUMOVAX, que es una vacuna de polisacáridos, que tiene, que funciona en contra de 23 cepas de estreptococos neumonias. Esto es bien importante porque antes de la vacunación había tantos niños que padecían de meningitis por estreptococos neumonias que había mucha morbilidad al respecto. Eso me refiero a que había niños que no sobrevivían la meningitis o que quedaban sordos o que quedaban, ¿verdad?, con un tipo de discapacidad que los afectaba por el resto de la vida. Y más en los adultos también, pues, las enfermedades neumocóxicas invasivas, pues, son importantes porque tienen una alta mortalidad y ellas incluyen la pulmonía, bacteremia, inflamación de las válvulas con infección como endocarditis y hasta meningitis. Y entonces estas vacunas, pues, se ha probado que tienen mucha efectividad para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva y las meningitis y también tienen algún rol en contra de las pulmonías. Así que definitivamente son el de la arma más potente que tenemos ahora para prevenirlo. También en población como los pacientes que padecen de HIV o el virus de inmunodeficiencia humana, pues, se les recomienda a estos pacientes estar en su tratamiento antirretroviral porque eso los va a ayudar a tener la defensa de poder resistir y batallar las infecciones con los estreptococos. Y también para toda la población se ha probado por estudios que vacunarse contra influenza ayuda, ¿verdad?, a tratar de retrasar o de prevenir una posible co-infección, que son dos infecciones a la vez, de pulmonía con influenza y por neumococos. Así que definitivamente el arma principal que tenemos para prevenirlo es la vacuna C. Perfecto. Muy importante. Y la vacunación sigue siendo importante, sobre todo por estos tiempos en los que se habla mucho de la importancia de no dejar para después este tipo de inmunizaciones, sobre todo de los niños. Doctora, en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿cómo lo hacen los especialistas en el área? O sea, ¿cómo logran detectar el tipo, poder dar con el tratamiento adecuado? Pero quizás en el diagnóstico, enfocándonos primero en esa parte, ¿cómo lo realizan? ¿Cómo se hace? En la parte del diagnóstico, depende de, ¿verdad?, de infección que estemos sospechando. El diagnóstico definitivo se obtiene por cultivo de esa área, donde vamos a aislar entonces esa bacteria y va a crecer el streptococco. Y entonces de ahí, después de que crezca, pues se puede pipificar, que es lo que estaba hablando de tratar de ver qué específicos son. Y después, luego de eso, tratar de buscar la sensibilidad a antibióticos, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que puede haber una resistencia a antibióticos. También, además de cultivos, hay unas formas indirectas, depende del tipo de infección, para saber si estamos lidiando con un streptococco. Por ejemplo, si es una infección en piel, poder tomar, ¿verdad?, muestras de la piel. Si estamos sospechando, ¿verdad?, la faringitis por strept, se pueden hacer el cultivo, pero también se pueden verificar los antígenos. Y hay unas pruebas indirectas, un antígeno, ¿verdad?, para verificar si tiene infección o inflamación del riñón o infección por pulmonía, que además de los cultivos de la flema, ¿verdad?, que sería en ese caso el lugar para investigar, pues también se puede verificar un antígeno en orina, que nos deja saber que el paciente está pasando por una infección de neumococco en este momento. Así que hay varias opciones. Formas de diagnóstico. Perfecto. Doctora, hablando ahora sí de lo que usted mencionaba al comienzo, el tema de las mujeres en estado de gestación. ¿Qué relación hay entre las mujeres embarazadas y el streptococco? Sabemos, usted lo mencionó muy bien, que el streptococco tipo B puede causar infecciones en sangre, neumonía y también meningitis en recién nacidos. Y pues quizás una prueba durante el embarazo es importante para saber si lo tiene esa persona o no, hablar un poquito de eso. Y en este caso, si es necesario administrar antibióticos a las mujeres, cómo se hace, cómo se hace para poder salvar la vida del bebé y la de la madre en estos casos. Claro que sí. En cualquier momento del embarazo, la mujer puede tener infecciones por el streptococco grupo B. En cuanto a la verdad, a la mamá como paciente, a la mujer embarazada como paciente, puede tener infección de orina, cistipis, como hasta una bacteriuria sintomática, que eso es un término, ¿verdad?, que la paciente no tiene síntomas de infección de orina. Sin embargo, crecen los cultivos, puede crecer en los cultivos el streptococco y una orina, ¿verdad?, que tengas blancos y bacterias. Depende de las colonias si se trata o no, ¿verdad? Una bacteriuria asintomática, si tiene menos de 10 a las 5 colonias, no se recomienda tratarlo, pero si tiene más de 10 a las 5, sí. O si tiene síntomas, se debe tratar para prevenir que esa bacteriuria asintomática o cistipis progrese a, ¿verdad?, una infección de los riñones filonefritis, que eso te va a llevar a parto prematuro y beber, ¿verdad?, de que nazcan con bajo peso. También se conoce que pacientes que tengan DBS pueden estar relacionados a que pierdan sus bebés en el tercer trimestre, ¿verdad?, a lo que se llama stillbirth al tercer trimestre. También está, para verla en cuanto a la mamá, está asociado a, luego del parto, ¿verdad?, a sepsis puerperal, que es el que tiene endometritis, que eso es inflamación del útero e infección por el streptocococlo B. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir lo que me preguntó? Bueno, pues se hace, varíficamente, a las embarazadas se le hacen pruebas cada cierre, ¿verdad?, todos los meses se le están haciendo pruebas. Bien, al principio se le hacen pruebas de orina, etcétera. Ya más avanzado en el tercer trimestre y más específico, como la semana 35-37, se le hacen las pruebas de cultivo de ano y vagina, porque ahí es que puede ser que viva el colorizado, el streptocococlo B, y de ser positiva la prueba. Entonces, en el momento del parto, entonces ahí se le administran antibióticos desde 24 horas antes del parto hasta, ¿verdad?, hasta el nacimiento, en cuanto, ¿verdad?, para proteger a la mamá. Al niño, si viene de una mamá positiva, puede ser que se le dé antibióticos también y se hacen con penicilinas, mayormente penicilinas, que es la droga de elección en contra de los streptocococos. Así se prepara para tratar de prevenir este tipo de infección, tanto en la madre que es en el útero, como al recién nacido, ¿verdad?, que no le dé meningitis, etcétera. Excelente, muy bien, doctora. Muchas gracias también. Hablar con usted sobre abordar un tema quizás muy coyuntural por estos días, que es el COVID-19. Quizás haya relación que sea estudiado sobre temas, hay relación entre el streptocococcus y el COVID-19, o si las personas que padecen estas condiciones pueden tener más fácil el virus. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué es la relación? Pues, se saben de las dos cosas, te lo voy a hablar de la relación de las dos maneras. Porque puedes hablar de personas que son, que están predispuestas a infecciones por streptocococos, si están, ¿verdad?, tienen más relación con el COVID-19. Y las personas que tienen COVID-19, si están obteniendo COVID-19, pues, se pueden coinfectar con streptocococos. Se ha estudiado más la segunda relación, que es, ¿verdad?, personas que padecen de la pulmonía viral con COVID-19, si están coinfectados con pulmonía bacteriana, que la más común es streptocococos neumonias. Y se ha estudiado en varios, ¿verdad?, en varios países. Y la relación es bien baja. Hay pocas veces que hay coinfección de COVID con streptocococos neumonias, aunque se han reportado casos, en cuyos casos, pues, hay una clínica específica, ¿verdad? El paciente tiene unos laboratorios sugestivos de algo bacteriano, además de algo viral, y unas, ¿verdad?, unas muestras específicas de procalcitonina. El paciente empezó a mejorar en contra de la terapia antiviral, y dentro, ¿verdad?, de los primeros tres días empieza a empeorar otra vez. Y son diferentes claves que tiene el clínico para sospechar que su paciente puede estar coinfectado con streptococos neumonias, además de COVID-19. Pero no es la regla y no es común. De hecho, es bastante raro. Es lo que los diferentes estudios han establecido. En cuanto a la relación anterior, ¿verdad?, la primera relación que es que pacientes que ya estén predispuestos a streptococos tengan más predisposición a COVID-19. No se ha estudiado tanto, pero sí se sabe que pacientes que padecen de bronquitis o enfermedades respiratorias, que casi siempre son, ¿verdad?, infectados por streptococos, pues, les va un poquito peor en cuanto al COVID-19. O sea, que no necesariamente está más predispuesto de adquirir la enfermedad, pero que si adquieren la enfermedad, pues, pueden tener un prognóstico un poquito más reservado, ¿verdad?, porque ya tienen un poquito de afectación de las vías respiratorias, que es lo que más afecta al virus del COVID-19. Muy importante, doctora. Gracias por esa aclaración. Y eso también, pues, alerta a muchas personas que quizás se están preguntando el tema o conocen a alguien que esté pasando por esa condición. Bueno, doctora, digamos, en este caso del streptococos, ¿qué especialistas tratan estos temas? ¿Los infectólogos son los encargados de manejarlo? Bueno, yo voy a decir que los infectólogos, porque soy infectóloga, pero realmente sería irresponsable. La realidad es que todo tipo de médico debe conocer y dominar el tema del streptococos. Yo hice una lista, yo digo, desde el pediatra, porque lo va a ver con el recién nacido. El médico generalista, el grupo de familia, el internista, porque vas a tener diferentes, ¿verdad?, las bronquitis, las otitis media, las sinusitis, las celulitis, que es infecciones de la piel, hasta el geriatra, ¿verdad?, para prevenirlo con la vacunación. El ginecólogo, ¿verdad?, hablamos de la importancia de que conozcan y dominen el tema del streptococos grupo B, en la mujer embarazada y en el neonato. Así que yo creo que todos los especialistas. Obviamente, el infectólogo viene a tomar un rol bien importante en cuanto a ser los que promuevan un buen uso de antibióticos para evitar la resistencia a antibióticos que estamos viendo al tratar este tipo de bacterias. Y ahí, entonces, el rol del infectólogo es bien importante. Muy importante, entonces, que todos los médicos están en capacidad de poder atender ese tipo de condición, digamos, de detectarla y poder quizás enviar al paciente al tratamiento que más requiere. Doctora, digamos, en caso de la resistencia a antibióticos, que usted lo mencionaba al comienzo, ¿cuáles son usados como frecuencia en la práctica clínica y cuáles serían las causas principales de que haya resistencia a los antibióticos en estos casos? Esa es la pregunta más importante del día, ¿verdad? Porque los antibióticos tienen su uso y son el arma, ¿verdad? Como le dije, de los hallazgos científicos, descubrimientos científicos más importantes para que los humanos hayan prevalecido aquí, porque con las bacterias y los virus, pues, no podríamos sin estas armas que tenemos. Y los antibióticos bien usados, pues, son el arma más importante. Habiendo dicho eso, el mal uso de antibióticos es lo que nos ha llevado a la resistencia actual que tienen las bacterias, ¿verdad? Porque las bacterias van a ser, las bacterias y los virus, pero más las bacterias, van a ser lo que puedan para sobrevivir. Y ellos lo que hacen es atemperándose a los diferentes antibióticos que están siendo expuestos. Así que una bacteria no puede hacerse resistente hasta que no se exponga a los antibióticos. Y formas de hacerlo es cuando usamos los antibióticos de manera inadecuada. Me explico. Como había mencionado sutilmente, la causa más común de otitis, de, ¿verdad?, que es inflamación o infección de oído, de sinusitis, que es de los sinus, y hasta de faringitis, en un 80 o 90% la causa principal de esas infecciones son virales, para los cuales los tratamientos que están indicados para las infecciones virales son tratamientos sintomáticos. Me refiero, si tiene fiebre, le vamos a dar acetaminofén. Si tiene congestión, le vamos a dar un descongestionante. Si tiene dolor, le vamos a dar algo que ayude con el dolor. Pero no está en ese régimen de tratamiento los antibióticos. ¿Qué pasa? Que a veces nos desesperamos o pensamos que eso nos va a ayudar más por si acaso, y le ponemos el antibiótico. Eso es un problema, porque al poner el antibiótico para una infección viral, no vas a mejorar la infección, no va a mejorar más rápido. Y si ya estás exponiendo a las bacterias que tenga tu cuerpo y la flora, ¿verdad?, cerca de esa persona, a que se expongan ese antibiótico. Así que lo que hacen es que ganan tiempo, porque ya saben de qué está hecho ese antibiótico y pueden empezar a crear resistencia. Ese es de los patrones más comunes de que, ¿verdad?, de que se creen resistencias. Sí, como le dije, hay, ¿verdad?, que estar bien pendiente, hay algunos tipos de infecciones, ¿verdad?, como el strep throat, que es el 10 a 20% de las infecciones de la faringitis, que deben ser tratadas, y el tratamiento de lesión debe ser penicilina. Otro error, ¿verdad?, que cometemos, ¿verdad?, como clínicos, es que muchos clínicos han usado y sobreusado unos tipos de antibióticos porque son bien fáciles, son bien tolerados, son una vez al día. Así que ya la resistencia de los streptococos a los macrólidos, como lo que es el acetromicina o citromax, pues es bien conocida. En los Estados Unidos ya llega al 10% de resistencia a los streptococos a este tipo de medicamentos y en Europa ya es hasta 30%. O sea que no se recomienda que se usen como monoterapia o que se usen solo. Y si se puede evitar el uso, pues eso es la recomendación. Así que la recomendación es usar penicilina y depende del tipo de infección, pues lindamicina, que es otro tipo de antibiótico que, ¿verdad?, que tiene un tipo de mecanismo de acción diferente. Si se puede obtener cultivos y dirigir la terapia con los antibióticos adecuados, pues esa es otra herramienta que tenemos para evitar usar medicamentos que no están siendo efectivos y evitar, ¿verdad?, la predisposición a resistencia. Pero mayormente yo creo que el mensaje debe ser estar seguro de que estamos tratando una infección bacteriana antes de tomar la decisión de prescribir a nuestros pacientes un antibiótico. Y así mismo, ¿verdad?, si es por la otra parte, este es el mensaje a los médicos, pero el mensaje al paciente así mismo debe ser. Si el médico no le prescribe un antibiótico y le hace, ¿verdad?, el régimen en contra de los síntomas, ¿verdad?, pues usted tiene que tener paciencia y el virus, el cuerpo lo va a batallar sin antibióticos. Y esta es de la manera que, ¿verdad?, que las dos partes empezamos a tratar de preservar los antibióticos que nos quedan. Bueno, sí, las casas farmacéuticas están haciendo muchos antibióticos, pero no son muchos los mecanismos o tecnologías nuevas que se pueden inventar. Así que ahora, para protegerlo, lo que nos queda es usar estas estrategias de usarlos adecuadamente. Y esas son las herramientas que les expliqué. Claro que sí. También la doctora lo mencionó al comienzo, las vacunas. Qué importante también para generar la resistencia, evitar la resistencia a los antibióticos y, por supuesto, protegerse de las bacterias como el cetococo que estamos hablando hoy. Doctora, justamente, pues queremos desde su rama, desde su especialidad, que nos diga cuáles serían esos retos a los que se enfrenta hoy la medicina para tratar este tipo de condiciones, hacia dónde apunta, digamos, esos avances médicos que hacen falta para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen estas condiciones. Pues los repuntes y las investigaciones están apuntando a seguir consiguiendo antibióticos posibles para este tipo de infección. Tenemos que estar agradecidos que todavía las penicilinas y su familia, ¿verdad? Los betalactámicos son primera línea y todavía nos funcionan como herramienta en contra de estas infecciones. Pero se sorprendería que mucho del, ¿verdad? Del funding que estamos haciendo para evitar estas infecciones y tratarlas es tratar de usar los antibióticos mejor, lo que se llama antimicrobial stewardship, que es un tipo de herramienta que ya es, ¿verdad?, requisito para el uso en los hospitales, etc. Y es lo que, la campaña que más, si usted busca CDC antibiótico, lo más que va a salir son estrategias de cómo usar bien los antibióticos. Así que más que tratar de seguir buscando mecanismos de acción, que sí se está estudiando sobre eso, se está tratando de, ¿verdad?, de darle bastante educación, tanto a los médicos como a la población general, del buen uso de antibióticos. Así que estamos entre esas dos. Las vacunas siempre van a estar siendo bien prevalentes, pero tenemos dos vacunas que funcionan muy bien. Así que, básicamente, ya que las tenemos, lo que nos falta es educarlos para que la población a sí mismo se inmunice, porque no vale de nada tenerlas si no las utilizamos. Y más vale prevenir la enfermedad que tenerla y tener que usar los antibióticos y ver que hay veces que, ¿verdad?, la mayoría de los pacientes reaccionan bien a los antibióticos, hay pacientes que no necesariamente. Así que con el estreptococo, gracias a Dios, tenemos varias herramientas para tratarlo. Y vamos a seguir, básicamente, lo que se está apuntando en las investigaciones es a evitar la resistencia, las herramientas que tenemos para evitar resistencia a antibióticos y la prevención, básicamente. Muy bien. Claro que sí. Eso apunta también a una reflexión que deben hacer todas las personas para poderse inmunizar, para poder protegerse de ellos y de sus familias de ese tipo de condiciones, pues que, como dice la doctora, no es lo mismo prevenir que batallar contra ese tipo de condiciones que son bien complejas. La doctora Arelis Febles, infectóloga con práctica en el Hospital Universitario, gracias por haber estado con nosotros en MSP hablando de este importante tema. Para mí fue un placer, mucho gusto. Muy bien. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los invitamos a compartir esta información con sus allegados. Recuerde que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.